Hola a todos, mi nombre es Pablo Agustín y si estás suscripto, eso está muy bien. En el día de hoy tenemos otro episodio de A las piñas con Pablo Agustín. En el día de hoy tenemos un invitado especialidadísimo. El señor Rompe Ojetes, Matías Botero. Un aplauso, chicos. Gracias. Muchas gracias a todos. Cuánta gente que hay. Cómo creciste en este tiempo. Sí, sí, no estoy respetando los protocolos. No. Cuánta gente hay, hay menos. Hay menos, hay menos. Hay menos de 10. Están todos con distancia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Estamos ahí. ¿Cómo estás? Todo muy bien, vos. Tanto tiempo. Tanto tiempo. La gente nos pedía mucho. Te extrañé. ¿Sabías que...? Ah, me tocaste. Esta vez sí. Porque la otra vez no me querías tocar. Me puse alcohol en gel después de tocarte. No, igual tenemos que hacerlo. Bueno. Pero, ¿qué te iba a decir? No, que siempre que haces una colaboración con quien sea, con Marte Lupardo, con Leán Riche, te aceptó, decís tipo, vos me podés tocar, pero Pablo no. Yo no te puedo tocar. Ah, me estuviste mirando las entrevistas. Yo te miro todo. Qué bien, gracias. Donde estás vos, yo veo. Ay, qué tiempo. A ver si habla de mí, entiendes. Y yo también estuve mal cuando, ¿cuánto estuviste? Un mes y medio sin subir nada. Sí. Estaba medio preocupado. Ah. Estuve medio mal. ¿Me extrañaste? Sí, te extrañé. Ah. Sí, sí, vos te copiaste de mí. Claro, exactamente. Pero yo lo hice mucho mejor. Eso tuvo que doler. Claro. Esa es la diferencia. No, no, no. Por eso me dio bronca. Dije, la puta madre, como es lo mismo, pero mejor. ¿Entendés? Entonces dije, no lo hago más. Exacto. ¿Entendés? Ahora quiero que tengas esto en el tuyo. Mirá dónde estoy yo, en una cocina de mierda con un rinconcito. Si ya te mudaste. ¿Por qué estáis grabando ahí? Primero porque parece mucho mi viejo, que me gusta usarlo. Y segundo porque, no sé, ya me gusta ese lugar. Vamos a hacer un poco como diván y un poco no. Ah, tenemos que brindar, es verdad. Las piñas, por favor. Hacele honor al título de tu sección. Siempre me olvido de las piñas. Yo pensé que nos íbamos a caras trompadas cuando era lo de piñas con el Pablo Agustín. Vine medio ilusionado. Yo también. Pensé que por fin se me daba, pero bueno. Pero lo podemos hacer detrás de cámara. Sí, sí. En el camarín. Dale. Bueno, cuestión. Entonces, ¿cómo empezaste a robarme el formato? No, ¿cómo empezaste? O sea, desde tu niñez siempre fuiste así que quiero ser actor, quiero que me vean, quiero ser famoso. Sí, 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 desde chiquito. Siempre quisiste ser famoso. Sí, siempre quise ser famoso, no me importaba con qué. Ahí iba a traer el premio de los más clickeados para enrostrátelo, pero no lo olvidé. Ah, yo tengo el premio de mejor youtuber del año de Filo News. De Filo News. En realidad era traerlo para... No, no, el que le va a dar envidia es a Damian Cook, no soy yo. Participó, lo doy, lo doy. Participó, lo doy y perdió. Pobre. Y encima él tiene más views y todo, y no hace un muy buen trabajo, pero le mandamos un beso. Le mandamos un beso, pero bueno. Pero los premios no los quedamos nosotros. La próxima será. Un aplauso para Damian Cook, próximo campeón del youtuber del año. Sí, sí, pero ya se lo vamos a dejar nosotros. Sí, yo ya ni hago promoción, ya está. Sí, no, a cero. Para mí se lo merece cualquiera menos te lo resumo. Claro, hay que poner así. Porque tiró un tuit medio shady, te lo resurdo, que decía... Igual todo bien, te juro que amo lo que haces y me encanta y lo súper consumo. No hace falta, bardealo directo. Te juro que lo consumo, no es que no lo consumo. De hecho le he robado memes. Esto ya es demasiado. Pero el tuit me pareció shady. No sé, a ver, lo voy a poner acá y que la gente opine. Quizás no fue shady. Para mí fue shady. Y sí, fue un poquito. ¿Para vos cómo fue? Porque dijo indiscutiblemente... Claro. Indiscutiblemente el ganador tiene que ser o Noelia Custodio o Damian Cook. Claro. Y yo digo, te lo puedo discutir y de hecho lo ganó él. Entonces... Para vos, te lo resumo. Era discutible, te lo resurdo, te lo resumo. Bueno, ya le tiramos shady a youtubers. Falta... Presente que si usted con Lizardo parecía que se iba a ir a las piñas. Sí, sí, ni me saludó ni me dijo hola. Me dijo directamente... Ah, vos me vas a bardear. Sí. Porque le había sacado una foto ahí atrás. Porque se dice que vos ya... Pero vos ya lo bardeaste, pobre. Lo tenés. Bardearlo a Yanardo. Que bardearlo él un poco, ¿no? Y la mitad, claro. Pero le sacó una foto... No, pero él tiene ese tema también. Está medio perseguido, pobre. No, cuando decís una cosa como que... Se lo toma personal. Sí, no, no. Le dije, hola, ¿cómo estás? Y me dijo, ¿qué? Vos me sacaste foto, me vas a bardear. Lo único que me falta. Es como que para afuera te diga... Vos me dijiste espada en la cola. Tipo, no creo que se ofenda. No, no, este se ve que sí. ¿O sí se ofendió? No, no, no hablé nunca con... Nunca me lo crucé ni nada. Pero bueno, pobre Lizardo que... A mí no me hiciste bullying nunca, ¿no? No, jamás, jamás. Por ahora. Por ahora. Igual seguramente nos vamos a pelear. Julieta Banana dijo que vos te peleás con todos. Ah, Julieta Banana dijo que yo me peleo con todo el mundo. Así que lo más probable es que suceda. Julieta Banana tremenda. Estoy re caliente, pero súper caliente. Le mandamos un beso igual, pero... Estamos mandándole besos a todos los que puteamos. Sí, está desquiciada. Está mal, está mal. Sí, yo creo que nos estaba pasando un buen momento. Pero a todos nos pasa, eh. A mí también me pasó. Te va a pasar a ti. Le pidieron que las historias tienen que tener subtítulos para la gente sorda. Le agarró un ataque. Y le agarró un ataque. Se empezó a desesperar y dijo... Alguien que me lo haga porque yo no sé hacerlo. Y subió como 10 historias preocupada. Terminó diciendo, no, no, listo. Decidí no subir más historias porque no puedo hacer las cosas para la gente sorda. Bueno, calmate un poco. Yo creo que literal soy fanático de Julieta Banana. ¿Sí? Sí, es muy entretenido. También soy fanático de Esmeralda Mita, soy fanático de... Ah, me olvidé. Claro, te gusta lo desquiciado. ¿Está bien? Sí. Y por eso hacerte tu fanatismo por la psicología y todo eso. Exacto. Tiene que ver con ese lado. Mira, te estoy analizando yo a vos. Me encanta, me encanta. Bueno, ¿cómo era la pregunta? ¿Qué pregunta? Ah, que te tiraba besitos yo en una publicidad que estábamos grabando. Ah, sí. La publicidad que estábamos con... Liz Italiani. Liz Italiani, Damián Cook, Vicky Zipolitakis. Vicky Zipolitakis, que llegó última. Nos hizo esperar a todos una hora. Esperar a todos y es igual que en la tele. Es igual que en la vida real. O sea, sin boluda. ¿Qué dijiste? Qué medio boluda. ¿O no? Déjase ríen. No, no, yo la vi como distraída. Martín Garabal un fenómeno. Tiró un par de chistes que... Martín Garabal también estaba. Yo estuve aburridísimo. Sí, pero vos estabas medio hortiva. Estabas como... No te gustaba el león. No me gustaba el león. Puede ser. Ah, no, yo había propuesto un par de líneas y las mías eran como un poco fuera de tono. Y me dijeron como, bueno, no. Entonces me quedé como medio, puede ser eso. Pero yo sentí que lo di todo. Sí. Y cuando vi la publi estaba como... Y bueno, ¿y qué quiero que te responda? ¿Viste? Un horror. No, no, no. Contrátenme. Puedo hacer mejor. ¿Ya te pagaron? Sí. A mí no me pagaron todavía. ¿En serio? No, sí. Me pagaron antes, ¿habías? ¿En serio? Te lo juro. Encima te pagaron más que a mí. Claro. Que salís más caro. Y mi amor, la trayectoria, el nivel, el este, el otro, todo ese. Pero bueno, ya vas a llegar. Sí, sí. Empezaste imitándome a mí. Y claro, ahora me faltan dos años más, tres años más. ¿Cómo fue que empezaste a imitar? ¿Cómo te inspiraste en mí? Vos, tipo, me mirabas así a la noche y decías qué tipo tan copado. Quiero ser como él. Si yo fuera gay, tendría una relación homoerótica con él porque me parece tan atractivo intelectualmente, físicamente, sus labios, sus ojos. ¿O cómo era? No, nada de eso. No, yo miraba tus videos y dije qué interesante. Voy a hacer todo lo que no hace él. Y hice algo mucho mejor. No, pero vamos a decir la verdad. El señor, ¿entendés? Que no sé si le gusta decirlo, pero yo te voy a deschavar en cámara. No hay ningún problema. Todo está guionado, ¿entendés? Tipo, él tiene un chiste para cada momento y cada tantos minutos y todo cronometrado perfectamente, ¿entendés? Que a mí me parecían muy divertidos sus videos, pero no lo analizaba tanto. Y digo, claro, es como que haces un stand-up en cada uno de tus videos. Claro, hay un chiste cada 15 segundos. Ese es el promedio. ¿Cada 15 segundos tirás un chiste? Me tomo el tiempo, sí. Wow. Cada 15 segundos es un chiste y también me marco el minuto donde tengo que mirar a cámara. Ah, mirá. O sea, si estoy reaccionando un video, yo sé que, no sé, en el minuto 9 del video que estoy reaccionando tengo que hacer así. Me pasó también cuando colaboramos la primera vez que te vi todo tan estructurado, ¿viste? Y yo, tipo, como... Tipo, yo no... O sea, prendo la cámara y hablo cualquier huevada. Y cuando te llevé a mi canal estabas así. Porque el señor Pablo Agustín, ahora te deschavó yo, le digo, ¿qué vamos a hacer en el video? Ah, no sé, no sé. Me fijo en el grupo de WhatsApp que me mandan. Y prendió la cámara y empezó a grabar. Y yo estaba recagado, boludo. Yo no sabía de qué íbamos a hablar. Claro, claro. Me tenés que decir antes, por lo menos, che, mirá, vamos a hablar de esto. No, yo no te tengo que decir nada. Vos tenés que preguntar, amor. Sí, te pregunté y me dijiste, no, no, no sé. Claro, y ahí ves lo que hacés con eso. Exacto. Yo fui a tu canal bajo tus reglas. Venías al mío, bajo las mías. Tenés razón. ¿Qué te pensás, que vos vas a venir a mí a decir qué? Es más, yo te dije, te digo las preguntas antes. Vos me dijiste, no, no me digas ninguna pregunta antes. Ah, yo te dije, no, no me hagas ninguna pregunta. Todo lo contrario a mí. No me gusta. De hecho, si me cruzo, trato de como, no hablemos. Me gusta lo natural. ¿A vos te gusta lo plástico? A mí me gusta lo plástico. ¿Te gusta lo plástico? Exacto. En todo sentido. Ah, ¿tipo dildos también has usado? No, no usé nunca. ¿Nunca usaste un dildo? No usé nunca. ¿Para vos ni para otras? No, para mí ni para otros. Claro, porque a vos te dicen el rompeojetes. Sí, me decían. Ah, ¿ya no te dicen más? En el colegio. Yo vi que los fans te dicen ahora. Los fans ahora me dicen, sí. Porque hiciste un video muy explícito contando cómo penetrabas analmente a una mujer. Sí. ¿Qué crees que agregues? Que desarrolles. El video era el típico, no sé si lo hiciste el video de tu primera vez. Sí, lo hice, pero el mío fue más tipo como, bueno, y pasó, pero no di tantos detalles. Y bueno. Lo tuyo era que estabas ahí haciendo fuerza para romperle el culo. Y bueno, pero era la parte humorística. Está bien. Igual hubo un par de cosas medio exageradas. Claro. Un poquito de show. Un poquito de show. Igual vos en tu canal me habías preguntado, ¿te acordás? En tu video me habías preguntado si había hecho el culo. Y yo te había dicho que no. Yo te había dicho que no. Y después todos empezaron, no, pero dijiste que no. No, me mentiste. Te mentí, te mentí. Muchos te comparan con Rial, constantemente. Claro. ¿Cómo te sentís con eso? Maratea me comparó por primera vez con Rial. Ah, él empezó el... Él me apodó Rial Junior. Uuuu. Sí, sí, sí. Se picó. Y encima vos eras fan de él. Que le mandaste... ¿Cómo le gustó? ¿Ya lo repitió? Ya lo dijo en el video anterior. Lo voy a recordar cada vez. Dos veces encima. Los dos videos creo que lo repetiste. Sí, siempre. Ah, bueno, está bien. Decilo o no, decilo o no. Él era fanático número uno de Santi Maratea. Y él escribía cartitas y le ponía, Santi, te amo. Veo tus ojos y tu pelito y no puedo creer. ¿Cuándo nos fumamos un porro juntos? ¿Estás mintiendo? No, la última parte es verdad. Todo lo anterior es mentira. Y sí, me dijo Rial Junior y no, fue un lindo apodo. Estuvo bien. Y ahora te dan con eso. Tampoco estuvo bien. Tampoco pensó mucho. El otro día también en otra entrevista que hiciste que no me acuerdo dónde la vi. Sí. Que también te dijeron algo de Rial. Me preguntaron, y me hicieron la misma pregunta. Claro. Así que no estuviste muy original. Me hicieron la misma... No, no, lo vi en un video y lo repetí. Claro. Me hicieron la misma pregunta de por qué me decían Rial Junior. Claro. Y bueno, contesta. Bueno, pero me sacaste el tema de que le hablé a Santi Maratea y que era fanático de él. No, porque... Ese era un comentario que quería simplemente para molestarte. Sí, lo lograste. Gracias. Maratea básicamente dice eso porque yo como que me meto en la vida de los demás y opino. Y eso es medio Rial. ¿Y en qué sentís que te diferencias de Rial y decís yo no soy Rial Junior? Que primero yo hago humor. Uuuuh. Que no juzgo. No juzgas. Al principio sí. Al principio sí. Al principio sí. Ahora no lo hago más. Aprendí la lección. No juzgo nunca más. Aprendiste a no juzgar. Exacto. Aprendí exacto. Muy bien. Y hablo de cosas que son públicas. Claro. Ese es el tema. Esa es la diferencia. Tendencia. O sea yo tipo cuando hacía los videos de las noticias que se yo. Yo hablaba de lo que sea que sea trending topics. Si fue que una roommate publicó las bombachas cagadas de otra. O que no sé qué. O que se yo. Podía ser cualquier cosa. Podía ser de Trump. Podía ser que yo youtuber. Lo que fuera. Pero lo que pasaba era tendencia. Yo hacía humor con eso. Yo hablaba de cosas públicas. No es que le puse un fotógrafo al tipo. Estoy reglando lo que me contaron. Sabes las cosas de fuera de cámara que yo sé. ¿Entendés? Sobre vos y tus gustos raros en la intimidad. ¿Entendés? Y yo sin embargo no es que voy a salir en un video a contarlo. ¿Me entendés a lo que voy Mati? Exacto. Esa es la gran diferencia. Bueno, ahora estás estrenando una obra de teatro. No es streaming en realidad porque pandemia. Que se llama... Con eso sí se jode. Con eso sí se jode. Si el mío es como medio picantito, viste, como que le agrego yo un poquito de picante, este chico se va a la mierda un poco. Y ahora te vas a ir más a la mierda. Y es todo lo que no puedo decir en YouTube. Todos los chistes que no puedo hacer. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo se tiran un negro y un blanco en una terraza. ¿Quién cae primero al piso? El negro. No, el blanco pone... ¿Cuál otro? ¿En qué se parece un cura a Cristóbal Colón? ¿Qué? En que los dos se... Es muy fuerte. ¿Tenés otro más para tirarme? Sí, hay bastantes. ¿Cuál es la diferencia entre los judíos y las zapatillas? Este lo tenés que pensar, por eso te lo tiro. ¿La diferencia? La diferencia. No lo sé. Ah, no, no. ¿En qué se parecen? Sí, que es más fácil encontrar... No lo entendí. Bueno, lo dejamos... lo dejamos después en... No, no, no. No, no, no. Es muy fuerte. Lo voy a ver riéndome con mucha culpa. Es la idea. Pero riéndome solo en mi casa. Así que, bueno, para los que quieran verlo... Abajo en el comentario fijado, en el comentario, en la descripción, en algún lado lo voy a poner. Y un flyer vamos a poner. Perfecto. Sí, sí, sí. Después te tengo que dar alguna cometa o algo por... Ah, ¿no iba por el 20% yo? Un poquito menos. Ya. 10%. No, 10%. 10%. ¿Pero por 10 sabes lo que te vale una publicidad en mi canal? Pero bueno, hagamos así. Si lográs que se vendan más de 300, 20. ¿Si logro que se vendan más de 320? Sí. ¿Y si logro que se vendan más de 1000? Si logro, te chupo la pija. Directamente. Bueno, chicos, compren las entradas. OnlyFans vamos a abrir. Sí, directo. Porque vamos a facturar, ya que... Obvio. Ah, ¿de dónde sacaste tu humor? Tipo, sentís que de tu mamá, de tu papá, de tu tío, de tu amigo, de tu... ¿quién? De tanto tiempo estar solo. Yo, por ejemplo, estaba tan solo, tan solo, tan solo... Que me tenía que hacer reír a mí mismo, por ejemplo, ¿entendés? Entonces eso me hizo como entrenarme, porque yo sabía los remates de mis propios chistes. Entonces, tipo, tenía que ser rápido. Y eso siento que me ayudó. A vos, por ejemplo, ¿qué sentís que fue? Y cuando era chico, leía mucho. Y una de las cosas que leía era libros de chistes. Tenía una colección de libros de chistes, que las regalé hace poco. Las regalé a una amiga de mi hija, que tenía una nena, y me dijo, che, ¿quieres los libros? Y le digo, toma, si no los leo más, eran como 50. ¿Vos sentís que podrías haber rescatado algo de ahí, no? No, pero... Es humor viejo. Es humor... pero bueno, pero era, no sé... Era como una colección linda. Eran como 50. Estaba lindo. Y yo creo que de ahí... Yo creo que también el humor es como un mecanismo de defensa, ¿no? Por ahí muchas veces... Claro. Me parece que es como lidiar con ciertos temas, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, yo hago mucho humor con la muerte. Y eso, para algunas personas quizás es delicada. Bueno, cuando fue todo... Cuando es... Todavía está lo del coronavirus. Yo hago chistes sobre el coronavirus, ¿entendés? Sí. Todo el tiempo, ¿entendés? De hecho, tuve familiares cercanos muy graves. Como que a mí me ayuda a lidiar con eso. Yo también le tengo mucho miedo a la muerte. Entonces, mi manera es hacer humor sobre eso. Como que lo desdramatizo y como que convivo con eso que es una realidad y que no la puedo cambiar de una manera divertida, ¿entendés? ¿Vos sentís que lo usás de la misma manera? Sí, más que nada por ahí con... A mí me costaba mucho integrarme a los grupos. Muy de chico, muy de adolescente. ¿Por qué? No sé. Pero me costaba. ¿Eras como el calladito que decís, este va a traer un arma? En el secundario, no. Más en la primaria. Entonces... ¿En la primaria eras el rarito? Sí, re. Era muy raro. ¿Por la nariz? ¿Que te operaste? Yo sí me lo operé. Yo, Lizardo, yo me lo operé. ¿Qué lo operó? ¿Cómo tiene la carita? ¿Quién le hizo la carita? Luis Ripeta se llama el que me la hizo. Luis Ripeta. Lo voy a llamar. La verdad que tenés muy linda nariz. Sí, sí, sí. Yo tenía flor de nariz. Tenía antes. Viste narizantes. Tremendo. No, pero igual no me parecía fea. ¿Cómo no te va a parecer feo? Pero era una cosa enorme. No. Claro. Era grande, grande. Pero a veces son rasgos como... Sí, como Peretti, viste, que por ahí es como ya algo medio... Peretti. Peretti no le queda mal. No, no le queda mal, pero quizás un poco menos. Owen Wilson. ¿Quién? Owen Wilson. El rubio que de rompebodas. Ah, no, pero ese le dieron una piña o algo porque está raro. Ese la tiene grande y medio deforme, pero no le queda mal. ¿Quién más la tiene grande y medio deforme? Eh... ¿Quién es? No, no, tranquila. Tranquila, ya te lo voy a decir. Bueno, ¿con quién tuviste problemas así de la farándula? No, con nadie. Con nadie. Solo con Santi Maratea. Con Santi Maratea, sí, ya está todo bien. ¿Hablaste con él? No, está todo bien porque ahora es la persona más buena del país. Claro, ahora es tipo Jesús, o sea... Ahora es Jesús y si me meto con él soy un hijo de remil puta. Bueno, ahora nos vamos a meter con Santi Maratea y con mucho más cosas muy turbias que ni siquiera se pueden nombrar ahora, pero después del corte sí. Así que enseguida volvemos. Bueno, y seguimos hablando de la vida y de todo. ¿Cómo sos en la cama? Ah, no, en la cama soy dulce. Yo lo trato bien, lo recito. ¿Eh? Muy clásico. ¿Vainilla? ¿Qué sería eso? Soft. Ah, soft, sí, exactamente. Suave, sí. Nada fuera de lo común. Nada, nada fuera de lo común. No... Sí, bueno, un poquito, pero tampoco eso es muy extraño. Pero muy... No, 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 pero... O sea, como... No, más clásico en el sentido de siempre cama, tranqui... No, es que sí, viste que todo el mundo tiene como la idea de... Sí, sí. No, lo hacemos... Es incómodo. Lo hacemos en la playa, hay arena. Tipo, viste, como en la ducha, te cae la ducha en la cara. Ah, sí, no, no es directo. Vamos a la cama. No rompa los huevos. No, no, el sillón, porque el sillón es duro, es chiquito, porque hay una cama de dos plazas, porque vamos a... Pero bueno, viste, ¿qué realmente pasa en la adolescencia? Como que uno dice, ah, vamos a hacerlo acá y acá y acá y acá y acá y acá. Viste, como, no sé, ¿para qué? Para joder. Para joder, para después jugar a Yonunga. Claro, yo nunca hice el amor en un lugar súper incómodo. Sí, que me miente. Sí, tal cual, tipo, o sea, ni se me paró, no acabé, fue una mierda. Bueno, ¿y estás de novia ahora? No. No estás de novia, ¿porque estás disfrutando la soltería o porque estás buscando desesperadamente una novia y no la conseguís? Estoy disfrutando la soltería, estoy disfrutando. Claro, porque ahora de repente te pegó la fama todo y encima con la naricita nueva, tipo, y las chicas están enamoraditas. Sí, están enamoraditas, pero es más fácil ahora que cuando no me pasaba todo esto, hay que admitirlo. Te mandan mensajes. Banda mensajes. ¿Dice que dice? Responden historias, dice que dicen. ¿Y después no hace ni mmm? No, después hace, hace. ¿Qué hace? Y no, bueno, a algún afán, a alguna bola se le da, sí. ¿Mayores de edad todas? Siempre mayores de edad, siempre hay que chequear eso. Entonces, tipo, que te hablan y te dicen, ay, me gustan tus videítos, y vos decís... Igual es medio raro, porque viste que no sabés muy bien si te está tirando un piropo a vos o si te está hablando solamente porque le gustan los videos. O porque quiere aparecer en las historias. O porque quiere, exacto. Es como medio raro ahí de distinguir. Entonces, ahí te habla una mini y te pone, che, me encantan tus videos. Pero por ahora eso no te conflictúa, ¿lo disfrutás? Lo disfruto. Estás como jajajaja, jaja, jaja, tiro. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ! Esperando que abran los boliches me quiero matar. Me agarró todo este... Yo empecé a hacer videos en la cuarentena. Claro, tu sueño... mi sueño es ir a un boliche y que todas las minas y ir a un VIP no, yo con ir a un VIP ya estoy yo quiero ir a un VIP nunca en mi vida fui a un VIP pero nunca te invitaron a la Breche era pagando 10 mil pesos ahora quiero que me digan che, vení, pasa el VIP y que me regalen VIP a mí a todos mis amigos mi sueño en la Breche nunca te llamaron? no, vení en pedo no te gusta la Breche más careta careta bueno, sí pero el tema también es sí, obvio pero también es tipo que haces vos o sea, en el lugar o sea, no sé pero lleno de influencers boludo lleno de cosas pero no te sacás fotos con los influencers pero lleno de famosos boludo lleno de gente con 10 mil seguidores para arriba te hay que ir a un boliche común tenés cuidado y meterte ahí en el quilombo ¿por qué? ¿qué me van a hacer? no, la verdad esto no sé lo hablaré con Julián Serrano no, no quiero discriminar no quiero discriminar por eso pará no quiero discriminar a las chilenas porque si no discriminar a las latinas no, como era sí, eso era bueno, algo así discriminar a las chinelas y discriminar a las latinas porque chilenas son latinas algo así no, porque son casi latinas la mayoría casi latinas casi latinas tiene que discriminar a las latinas porque si no discrimina a las chilenas que son casi latinas la mayoría no yo no quiero discriminar ¿a qué no quería discriminar? pero iba a discriminar a los chilenos no, no, no a los chilenos a Julián Serrano a Julián Serrano a la fanática de Julián Serrano a la fanática de Julián Serrano listo, que no quiero discriminar pero en los boliches heterosexuales puede llegar a pasar ¿entendés? con el boliche gay no en el boliche no sé yo por ejemplo cuando empecé a ser conocido y iba a boliches gay quizás, no sé como que quizás cuchichean como como que es más así ¿entendés? sí pero en los boliches héteros como que suele pasar más como ese famoso quizás tipo una chica que es la novia del otro te pide una foto están en pedo y se van a las manos y generalmente bueno y también le ha pasado no voy a dar nombres porque no es nada comprometedor pero otras youtubers mujeres también que han ido ¿entendés? tipo a las pibas le querían cortar la cara ¿entendés? tipo como de envidia ¿entendés? para tirarles un vaso no sé pero eso lo veo como algo bueno ¿a vos te gustaría que tipo que te vengan tipo a tirar cosas como hijo de puta digo sí soy yo boludo que venga uno ¿qué te le pedí? ¿qué te sacas una foto con mi novia? ¿qué te pasa? y que se arma un quilombo y que venga los patobos van a defender a mí supongo no te creas no te creas tipo pero vos tipo te sueles ir a las piñas no 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 en boliches sí pero la época de adolescente más si era ¿te fuiste a las piñas? sí contá pero era una época era una época de adolescente ¿sos rugby por esas casualidades? no 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 pero los rugby nos mataban teníamos que salir corriendo cuando venían los rugby teníamos que correr nunca corrí tan rápido pero no ¿te han perseguido los rugby? sí ¿en serio? sí 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 en la época del secundario que ibas a los boliches siempre había quilombo con alguno ¿pero por qué buscan pelea? ¿cómo es? bueno pues éramos medio tontos los hombres cuando estás en la etapa adolescente sos un mono claro es verdad es como el exceso de testosterona ¿entendés? como competencia macho pasa que los rugby siguen con eso claro creo que los que no son rugby como que dicen ah no termina el secundario y te cae la ficha y los rugby siguen ¿viste? bueno tú estás disfrutando la soltería sí ¿tuviste de novia alguna vez? ¿cuántas veces? una una vez sola ¿cuántos añitos tenés? 25 25 ¿y cómo fue? ¿cuántos años tenías cuando tuviste de novia? y me puse de novia a los 16 y corté chiquitito chiquito y corté 18 19 ¡ah mirá! salieron un montón sí pero en el medio cortamos 27 veces ah porque vos le rompiste el culo a otra en el medio sí ¡cállate! pero después se amigaron después nos amigaron ella te perdonó sí entendió que ¿qué entendió? no sé tengo miedo mire esto ¿por qué? no porque pobre pero no sí todo quedó todo bien igual después hablábamos cuando me pasó lo de YouTube me habló estuvo todo bien ¿y? ¿se vieron? no 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 ya está ya está ya está tema cerrado ¿y ahora te gusta una YouTuber? no ¿cómo que no? no ¿quién? vos me dijiste una ¿quién? a ver si sabés quién no no es que no conozco mucha YouTuber no no me gusta no no ninguna ¿no te gusta ninguna YouTuber? no ¿a vos te gusta algún YouTuber? además de mí sí me gustan un par mirá o sea que me gustan de que me parecen lindos no sé si me gustan de ay claro salir con esta persona no te gusta ninguna a mí me hubiése dicho una pero bueno no te voy a ver no te voy a ver mandalo mandalo al frente no sé cuánto sí una que tipo que que te mandó que era fan mía que la amora no esa no me gusta esa fue una mina que dijiste que te gustaba y que estabas enamorado casi no dije que me parecía linda pero vos lo llevás no no dijiste que te gustaba y que no sé qué esto que lo otro y mirá para lo que me habla me dijiste me habla la chica y me habló y me habló para que le mande un saludo a él me quería matar obvio bueno y contame ahora estás viviendo con tu mejor amigo que es muy bonito también es muy lindo le mandamos un beso yo le mando un beso sí sí lo querés conocer después te lo puedo presentar sí lo quiero conocer es muy facher muy facher sí yo siempre sufría porque siempre salía a los boliches con él ah eran amigos hace mucho tiempo sí de toda la vida y la pasaba mal y ahora que vos sos famoso y no lo sé pero no fui un boliche me quiero matar pero en los boliches siempre las minas se le tiraban a él nunca había algo igual entraba el boliche tampoco tanto estoy medio exagerando pero las chicas tiradas pero ponerle que nos poníamos a bailar y siempre se le acercaba cada una hora una hora y media se le acercaba alguna ¿y vos? y a mí nadie ¿nadie? no bueno pero no importa yo lo miraba y a veces como salíamos los dos solos era un embole claro porque vos tenías que bancarlo al otro mientras ay qué horror muy fachero muy fachero ahora a veces subo historias de él sí más yo te hablo simplemente para mandarle saludos a él sí y ahora subo historias a veces con él y siempre me hablo alguna pasame el número sí tipo sí están haciendo videos homoeróticos ¿se van a abrir unos OnlyFans? ni estamos pensando porque están los dos en ropa interior viviendo juntos juegan a los almohadonazos o mucho a la play claro el boxer sí 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 y alguna vez tuvieron algún encuentro sexual de exploración como bueno yo te lo toco a vos vos me lo tocas a mí no 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 porque viste que se dice esto entre los héteros que a veces pasa que como que de adolescentes como que juegan o sea se empillan las partes y se masturban entre todos había uno de la galletita ¿no? el reto de la galletita que se pajean todos y guajean un pedazo de galletita y después ¿y uno se lo tiene que comer? creo que era algo así sí es como un reto pero vos jugaste eso no yo no jugué ¿te tocó la galletita? sí yo la tuve que comer no pero ¿eso es algo real? no sé no sé no yo había escuchado que se masturban y veían a dónde llegaba más lejos ah eso sí ahí mira el sonidista está haciendo el sonidista él lo hizo yo soy campeón y ahora dice que no yo tengo la medalla ¿vos Fede? no y claro ¿vos? ¿Martinarte? ¿alguien? ¿Martinarte? ¿sí? ¿Martinarte? ¿sí? acá dicen que sí bueno acá tipo mucho ¿a qué? Fede está mintiendo claramente ¿no? ¿acabando? ¿no era acabando? no acabando también acabando era el juego también de quien acababa más rápido claro algo así hacían yo no estaba invitado obviamente por ahí era yo me juntaba con las chicas en un pijama party era con vasos entonces sí participaste de esos juegos sexuales no 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 pero cada uno se ponía en un lugar y era ver quién acababa más rápido ¿en un vaso? en un vaso ¿y qué hacían con esos vasos? y no había otro lugar donde dejar un huasca y nada después agarrabas así y me acuerdo que uno a los 30 segundos estaba más alzado claro y viene corriendo con el vaso gané gané pero era la época también primaria ¿primaria? sí séptimo grado sexto grado eso creo que es pedofilia ¿y a qué edad empezaste a acabar boludo? a los 29 no a la adolescencia empecé a masturbar quizás antes pero pero acabar ¿cómo fue tu primera masturbación? contalo a la gente con una almohada creo como que estaba con el frote de la cama estaba así con la almohada y como te empezaba a frotar con la cama claro qué interesante esta sensación pero no pero no llegaba a comprender en su totalidad lo que estaba pasando no sentís como algo raro y no entendés que te gusta que te gusta una vez había entrado juegospornox.com juegospornox juegospornox esa fue la primera eran eran juegos porno no entiendo en una página de internet y vos ponésle tenés el el tetris tetris pero cada vez que completabas una línea te aparecía una teta ah era como algo muy raro mira y que tipo aprovechabas en el momento de de la de que aparecían sí te juro boludo bueno igual nosotros somos muy de la generación creo que debe seguir existiendo juegospornox.com debemos ser de la generación también del codificado que tipo para ver algo de filmzone exacto Kimberly se ría atrás de cámara y sad después de las 12 uy y sad pero eso era todo como más cuidado pero era más lindo ahora tienen todo servido en ese momento era mucha más fantasía mucha imaginación vos veías unas unas formitas yo le encontré a mi viejo una revista porno en el ropero las tenía escondidas fue como fue como coger para mí claro yo vi eso y para mí debuté le dije ¿cuántas años tenía? cuando las encontré no sé muy chiquito pero ¿cuántas? ¿cuántas? ah ¿cuántas revistas tenía? no ¿cuántos años? y no sé 12 ah claro sí 12 13 12 sí en y sad y todo eran más generosos con 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 el heteropatriarcado no pero digo con los hombres porque como que de las mujeres se le veía todo hasta la conchita ¿entendés? tipo no te mostraban la cosa abierta ¿entendés? pero más o menos veía de los hombres tipo ni las bolas ni el pito ni nada a los humos si tenías suerte te mostraban un culo claro o sea para nosotros era la verdad muy difícil ustedes tienen que ponerse en nuestro lugar también no de verdad bueno ahora ya no ahora podemos ver no ahora podemos ver de todo de todo ese momento estaba de moda NotiBlog ¿te acordás de NotiBlog? no los chicos que están mirando NotiBlog era como la primer página eran todas fotos de las vedettes de Argentina en bolas pero en bolas porque NotiBlog sacaba fotos yo una vez vi una de Moria Kazan desnuda en NotiBlog debe estar seguro seguro le mandamos un beso a Moria Kazan si nos está mirando si nos está mirando obvio no sé quién soy mira si te voy a hablar de vos ¿tendrías relaciones sexuales con Moria Kazan? y si como para la experiencia si además te da vuelta ¿puedo decir? si no te da vuelta ella dice que le gusta es fanática de la próstata a ella le gusta ella va con guantes siempre te lo juro te lo juro va con guantes en el coso y a los señores les hace y le preguntaron ¿pero ellos se dejan? y ella dice ah si supieras no no que ellos le piden que solitos levantan las patitas o sea lleva siempre guantes ahí en la cartera claro sí y gel preservativos obviamente yo te dije te voy a traer para Karina Selinek te había prometido pinky promise pinky promise pero bueno Karina Selinek no está enterada no está enterada viste ella contesta da bueno qué sé yo fue un dale de twitter ella le daba favoritos cada vez que nombraban de venir al programa ¿entendés? claro eso fue lo raro no no debes saber no debes saber qué le estás ofreciendo no no sabe no debes saber no sabe pero bueno Karina si estás mirando esto te queremos acá acá es esto nada más no hay más no es mucho no es mucho acá yo no lo tomo con ill will no lo tomo como con mala leche ella es feliz y eso es lo que importa de la generación de no leer libros es de la generación de no leer libros a la noche no soy de leer libros a la noche por lo cual reconozco que comete un error ¿entendés? a Lizardo Ponce tiene problemas para el insomnio que dijo recién que lo escuché sí que yo le quería dar el consejo que se ponga a leer antes de dormir pero no pude porque estaba medio perseguido con que lo iba a abardear vos viniste a buscarle pleito a Lizardo Ponce no no es más ahora que yo lo puse uno al lado del otro cuando me acerqué le iba a decir Lizardo ¿por qué no te lees un libro? debe estar todo el día con el celular ¿viste? y por eso tiene insomnio o sea date cuenta flaco estás todo el día con el celular no te vas a poder dormir nunca no, para pero igual es verdad el celular genera está comprobado genera como tanto estímulo las pantallas en general que por eso después nos cuesta dormir yo me incluyo estás con Twitter, Instagram y dices bueno me voy a dormir no te vas a dormir nunca entonces relaja léete un libro antes de dormir te vas a dormir seguro le quería dar ese consejo pero bueno no puedo si le decías tipo léete un libro iba a quedar como iba a quedar como lo estoy tratando de pelotudo sí y no está bueno eso no, pero era como un consejo yo lo empecé a hacer hace dos años y lo recomiendo vos ahora te estás portando bien ¿con quién? no sé te noto más bueno sí, estoy más relajado pasa que antes en la basura semanal me creía me hacía mucho el picante el de eh, bardeo a todo y ahora estoy como más nada, bueno me cago de risa y ya fue tal cual y cambiaste también porque te inspiraste en mí que yo también me lo tomaba más ligero y más al humor y dijiste él es un referente tengo que ver claro, como vos te fuiste y quedé yo solo dije bueno ahora voy a puedo acaparar acaparar el lugar que Pablo dejó vacío y ahora estoy más relajado yo lo hice por vos en realidad muchas gracias yo lo dejé para dejarte el lugar y que puedas brillar a mí es lo único que me importa verte bien sí, sí, ya lo sé porque eso es amor sí, obvio el amor bueno es el no hago nada a cambio no hago no hago que vos vendas mil entradas para que me chupes la pija no te creo o sea, eso es una consecuencia quizás pero que tenés que cumplir porque ya lo dijiste en cámara sí, sí pero pero no es esa mi intención yo solo quiero verte bien verte a los ojos y saber que sos feliz ay, es lo más lindo que me dijeron en años ni mi vieja ay, qué triste tu vida sí muy triste gracias está celado está congelado sí, sí, sí está haciendo frío acá sí, está no, yo estoy calentito bueno, Mati muchas gracias por haber venido no, de nada vamos a ver tu streaming ¿qué día estrena? 14 de mayo 14, 15, 16 este viernes este viernes esto lo están viendo el martes el viernes va a estar estrenando así que compren las entradas compren, compren hay que llegar a mil para que suceda sin culpa claro, tienen que mil tienen que llegar si llegaste vas a querer matar vas a estar tipo contento no, no te voy a pedir que me bueno, quizás bueno, no sé bueno, después ahora lo hablamos después lo hablamos este bueno, nada un placer haberte tenido nos vemos muy pronto en un próximo video con nuevos invitados que no puedo decir pero ya los verán besitos gracias 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 gracias